¡Suscríbete al canal! Entonces, claro, iba a hacer los eventos e invocar en el mismo vídeo, pero al ver y descubrir, para mi sorpresa, para mi gran sorpresa que lo daban hoy, pues los voy a gastar ahora, ¿no? Además, también voy a agregar suscriptores, a cinco suscriptores voy a gastar los tickets que nos han ido dando para agregar plazas, ¿vale? Voy a agregar a cinco personas y lo voy a hacer de una manera diferente en YouTube. Ya sabéis que últimamente lo estaba haciendo, pues, simplemente a los primeros que entraban y decían en el vídeo su ID, eran a los que agregaba, ¿vale? Pero esto, pues, no era, obviamente, justo por temas de diferencia horaria, porque la gente, pues, trabaja y estudia, obviamente, no está todo el día, pues, pendiente de los vídeos, ¿no? Así que la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a realizar a lo largo de todo el vídeo cinco preguntas, ¿vale? Voy a realizar cinco preguntas. No van a ser todas de golpe, por ejemplo, ahora cuando acabe esto voy a hacer una, después haré otra y tal, ¿vale? La forma de participar va a ser la siguiente. Yo en el vídeo voy a dejar una frase abajo y la voy a fijar para que esté arriba. Entonces vosotros en esa frase tendréis que poner las respuestas, ¿vale? Por ejemplo, respuesta uno, dos puntos, y la respuesta que queráis que es cierta. Después intro, o sea, respuesta dos, y la respuesta que queráis correcta. Así con las cinco, ¿vale? Muy importante, muy importante, el mensaje no se va a poder evitar. Si veo algún comentario que está evitado, no lo voy a valorar, ¿vale? Así que aseguraros de que las cinco respuestas sean correctas. Y no tengáis prisa, ¿vale? No tengáis prisa para contestar. Tenéis tiempo para pensarlo. Esto no va a premiar al más rápido, porque si no, pues no sería justo para todos. Mañana, en el vídeo de mañana, voy a anunciar a los cinco ganadores, ¿vale? A los cinco ganadores yo los premiaré con un corazón y también lo diré en el vídeo de mañana. Y me dejarán sus ideas en el vídeo de mañana para que los pueda agregar. Así que, tomaros vuestro tiempo, que eso va a ser por sorteo. A los que yo veo que las respuestas son correctas, los meteré a todos en algún programa de aleatoriedad y lo que sea. Y os elegiré a los cinco, ¿vale? Bien, yo creo que está más o menos claro y será una forma bastante justa para... Además, también, pues me tendréis que conocer un poco. Van a ser preguntas muy sencillas, pero me vais a tener que conocer para poder responderlas, ¿vale? Atención, que viene la primera pregunta. ¿Cuál es mi unidad favorita, ¿vale? Mi unidad favorita de este juego, del Brave Exvius, no del Final Fantasy en general, ¿vale? De este juego. ¿Cuál es mi unidad favorita de este juego, ¿vale? Ahí os lanzo la primera. Y ahora vamos a ver por qué... Bueno, estaba bastante bien decorado lo que es el estadio, el estadio, no, el estadio... Bueno, la página principal, ¿no? Como en plan de segundo aniversario. Vamos a empezar a tirar el ticket de 10 más 1, ¿vale? La verdad es que me preguntaron qué quería que me tocara y yo, como, bueno, más o menos tengo un poco de todo, me gustaría mucho un segundo Bash, ¿vale? Sería muy buena noticia. O también una segunda Frievia. La verdad es que me gustaría mucho. O si no, pues, bueno, alguna unidad con algún Tuxmaster interesante y demás, también no le diría que no, ¿no? Pero, obviamente, pues, algún Troll no me haría mucha gracia. Vamos allá. Si me tocara una Frievia o un Bash sería impresionante, ¿vale? Vamos a darle... A ver qué cae. Últimamente con los 10 más 1... Hace tiempo que no tengo mucha suerte con los 10 más 1, ¿vale? Cae dorado, lo estamos viendo. Y antes de abrir, antes de abrir voy a anunciar cuál es la segunda pregunta, ¿vale? La segunda pregunta, ahí va. ¿Cómo se llaman los dos protagonistas del juego de Final Fantasy X-Views? ¿Vale? Bueno, los tres protagonistas. Que digo tres protagonistas masculinos y hay una, pues, que es femenina, ¿no? ¿Cómo se llaman los tres protagonistas? Ahí tenemos la segunda pregunta lanzada. Y vamos a abrir el cristal. De momento, pues, dorado. No parece que tengamos mucha suerte. A ver si hay un multi... ¡Oh, sí! ¡Hay un multi al final! ¡Hay un multi al final! ¡Atención! Va bastante lento. Si le doy lo voy a acelerar, pero vamos a dejar así un poco de suspense. Vale, de momento ahorita es el terrestre. Tiene un truimaster bastante bueno. Un 40% de defensa al llevar escudo. Y también un 40% de ataque. Atención, señores, que nos acercamos al Rainbow. Nos acercamos al Rainbow. Y a ver... ¡Un Orlando! ¡Mi segundo Orlando! Ya tenemos otro Orlando más. Porque me salió uno hace ya algún tiempo. Y tenemos a nuestro segundo Orlando. La verdad es que el TM de Orlando no le he visto ninguna utilidad. Sí que es cierto que cuando salió me parecía un muy buen Tuxmaster. Pero ahora que han salido... Pues, bueno... Mejores, ¿no? No me parece tampoco la gran cosa. Pero ya tenemos nuestro segundo Orlando. Así que también lo podremos despertar a su versión de 7 estrellas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a... Voy a formular la tercera pregunta. Es que... Las tenía aquí apuntadas, pero el papel se me ha mojado. Y no... Voy a ver que... A ver... Vale. ¿Cuál es mi villano favorito... Y una de mis unidades favoritas... De todos los Final Fantasy? ¿Vale? ¿Cuál es mi unidad favorita de villano de los Final Fantasy? ¿Vale? En el pelito blanco. Bien. Esa es la pregunta número 3. ¿Vale? Vamos a... Vamos a salir. Bueno, la verdad es que no he evaluado muy bien lo que es la tirada. Pero un Orlando, pues, obviamente, hasta ahora era muy buena unidad. Por lo que me han dicho, su versión de 7 estrellas no es la gran cosa. Pero, bueno, ya lo tenemos ahí. Podremos... Podremos verlo mejor. ¿Vale? Vamos a tirar nuestro ticket de 5 estrellas. Y por favor, me gustaría muchísimo que fuera una Frievia o un Basque. Vamos a ver si cae Multi de Primeras. Que eso es un espectacular verlo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. El Multi cayendo. La verdad es que son unos colores increíbles. ¿Vale? Son muy, muy guapos. No sé cuántos tipos de colores debe haber ahí. Vale. Bien. Antes de abrirlo, vamos a realizar la pregunta número 4. ¿Vale? ¿Cómo se llama el personaje principal de Final Fantasy VIII? Que tenía una arma característica que se le llamaba el sable pistola. Aquí en España. Ahí en Latinoamérica supongo que igual se dice diferente. Y que tenía una cicatriz. Y al principio de su juego tenía un duelo con uno de sus... Bueno, uno de los villanos del juego. ¿Vale? ¿Cómo se llama el protagonista de Final Fantasy VIII? Ahí va la cuarta pregunta. Y vamos a abrir el cristal sin más dilación. A ver qué nos toca. Vamos, vamos, vamos. Algo bueno. Tiene que ser algo bueno. ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Dios! Veritas el Luminoso. Además es mi segundo Veritas el Luminoso. Que, bueno... No era una unidad que esperaba No me gusta mucho esta unidad Ya de por sí porque Hasta ahora no era una unidad mala De hecho si la equipas bien Puede llegar a hacer mucho daño Y si la encadenas con otro Veritas Luminoso Puede llegar a hacer un daño muy bueno Pero es muy complicado de equipar Era muy especial de equipar Armas arrojadizas con magia Con unos Truffmaster que Eran exclusivos prácticamente suyos Y no me gustaba mucho por eso Además para hacer mucho daño Tenías que encadenarlo con otro Pero bueno, nos ha salido No le vamos a hacer muchos ascos Y es un poco lo que hay Vamos a cerrar ya con la quinta pregunta Que va a ser con ¿Cuál es la mascota Por excelencia Es una pequeña criatura Por excelencia De todos los Final Fantasy Salen en casi todos los Final Fantasy Que tiene alitas Y además también es La criatura que representa un poco Al canal Cupó ¿Vale? Yo creo que ya no puedo dar más pistas Y esa sería la quinta pregunta Ya sabéis Lo dejáis Dejáis todas las preguntas ordenadas En el comentario Que yo voy a fijar Y mañana saldrá Los ganadores Los cinco ganadores Que yo voy a seleccionar ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que las unidades Pues bueno No eran las que esperaba Pero pudo despertar las dos unidades También me han dicho Que ahorita es luminoso Lo estaba mirando Y no tiene un muy buen despertar A sus siete estrellas Así que Bueno Es lo que hay Estábamos teniendo mucha suerte Últimamente con los siete estrellas Y no se puede mantener eternamente esta suerte ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dejad arriba Si es así Y nos vemos En el vídeo mañana Un saludo